Mirad que queda como un año para que den los próximos Globos de Oro, pero ya sabemos que va a tener muchos nombrillos para ganar a mejor actriz femenina en una miniserie. Muy buena gente, ¿qué tal estáis? Hoy os traigo mi opinión de Griselda, una nueva miniserie que nos ha traído Netflix hace unos días, de los creadores de Narcos, una de las mejores series que se han hecho en la historia de la plataforma, y que hace unos años también nos trajeron Narcos México, que bueno, a mí no me dio gusto, pero tampoco me enganchó, ¿sabéis? Ahora han traído esta, que no sé por qué no la han llamado Narcos 2.Griselda, tendría más sentido, ¿no? Pero creo que ha sido por publicidad o por promoción, sus razones tendrán. Y nos van a contar la historia de Griselda Blanco, una colombiana, una empresaria colombiana que se mudó de Medellín a Miami, con sus tres hijos, para fundar uno de los mayores cárteles de la historia del narcotráfico. ¿Cómo lo hizo? Pues con su inteligencia, con su picardía y también porque nadie contaba que una mujer pudiera hacer lo que hizo. Así que veremos a Griselda Blanco entre los años 70 y 80 en Miami, que es una época que a mí me encanta, escalar esos puestos de poder hasta llegar al último, haciendo ciertas cosas bastante cuestionables. Y bueno, os tengo que decir y recomendar que si os gustó Narcos, si os gustan las historias reales de este mundo de narcotráfico, tenéis que verlas sí o sí. E incluso si os gustan las historias donde una figura femenina, una figura que realmente no podía hacer nada o casi nada en un mundo de hombres, lo hace todo. Pero haciendo cosas que ellos ni se imaginaban, ¿sabéis? Y seguramente si la veis desde esa perspectiva la vais a disfrutar muchísimo. Y repito, no te está dando ningún discurso, no te está diciendo cada dos por tres que yo soy una mujer, no, no, no. Hay ciertos momentos, evidentemente porque son los 80, porque ella se tiene que hacer devalorar. También me ha gustado mucho lo que es el apartado técnico, cómo nos transportan en los años 70, 80. Había veces que parecía que estaba viendo el GTA, una historia del GTA, porque encima han hecho una cosa muy chula los de Netflix. No han traducido, no han doblado, mejor dicho, al español de España lo que es la serie, la han dejado como está. O sea, cuando hablan en colombiano, pues hablan en colombiano, no hay un doblado de español. Y cuando hablan en inglés se ve como el cambio, ¿no? Como hablan en inglés y como hablan en colombiano. Porque eso, si lo hubieran doblado el español todo, el inglés y el español, no se entenderían ciertas cosas. Así que chapo por Netflix, cuando hace las cosas bien se les dice, ¿no? A mí me ha gustado mucho lo que son los diálogos, que es una cosa que siempre me fijó. Una historia que te cuenta unos hechos que realmente se han vivido. Lo más difícil es reinterpretar lo que se podría haber dicho en ese momento y en la serie creo que lo hacen perfectamente. Otra cosa que me ha gustado mucho ha sido el ritmo. En series como esta a veces el ritmo es algo lento y, bueno, se te hace algo pesada la serie. Pues aquí no ocurre porque los primeros episodios, al igual que toda la serie, que esto creo que es contraproducente al final, luego iré con eso, ¿vale? Quiero decir las cosas buenas o las cosas que más me ha gustado de Griselda. Y es que el ritmo es increíble desde el primer minuto. Tenemos muertes, giros, buenos diálogos, locuras que hace Griselda para escalar puestos y eso no parar. Y quieres hacer una maratón de ello, ¿sabéis? Y si hablamos ya de Griselda, porque me parece ya lo mejor y creo que se va a ganar todos los premios Sofía Vergara, es que todos, todos se lo va a llevar ella. Y diréis, no, si todavía queda mucho año, tal, seguramente salgan muchas actrices muy buenas. Seguramente, seguramente. Pero creo que va a tener el efecto Nacio McConaughey. Y ese efecto es que cuando Nacio McConaughey hizo muchas pelis de comedia y se pasó al drama o al thriller, como pasó con True Detective o con Dallas Buyer Club, ahí vieron un cambio tan brutal de actor que dijeron, es que lo está haciendo tan bien que tenemos que darle todo. Y lo mismo va a pasar con Sofía Vergara, de Mother Family y de las películas de comedia que ha hecho. ¿Cambia a esto? Es que no parece ni la misma persona, de verdad. La caracterización, los movimientos, el poderío que tiene al decir las cosas. No voy a decir que a estas alturas vaya a ganar todo, porque queda mucho tiempo. Pero sí creo, y estoy siempre así seguro, la verdad, que va a estar nominada a un montón, o a todos los premios que se le pueden nominar a una actriz en una miniserie. Y ya volviendo otra vez a Griselda, a la serie de Griselda, y terminar las cosas que más me han gustado de la serie, es esos pequeños detalles que hacen que la serie tenga más interés o más curiosidades, ¿de acuerdo? Si os acordáis que a Pablo Escobar le encantaba lo que es tener dinero, tenía tanto dinero que no sabía ni dónde guardarlo y también le gustaba la política y tal, pero sobre todo el dinero, pues aquí tenemos a una persona que le gustaba el dinero, el poder, pero sobre todo la familia, es lo que la movía a hacer ciertas cosas, ¿no? Lo hacía todo por sus tres hijos. Pues al tener esa referencia, al saber esto, todos los narcotraficantes la apodaron la madrina. También la apodaron la vida negra, pero eso es por otras cosas y no quiero decirlas por los spoilers. Pero la apodaron la madrina por esa relación que tiene con la película El Padrino, porque todo lo hacía por la familia. Y en la serie vemos como la familia de Griselda está viendo una película y es la del Padrino. E incluso, ¿vale? Ella le pone el nombre de uno de los personajes del Padrino a uno de sus hijos. Es algo que a mí me ha gustado y como curiosidad la han puesto ahí, que no tenían por qué, pero la han puesto. Y la verdad es que hace que la serie, en mi opinión, tenga un poquito más de valor. Dicho esto, yo creo que tenéis bastantes argumentos para empezar la serie. Pero eso sí, hay algo que a mí personalmente no me ha gustado, no he disfrutado tanto, ¿vale? Y claro, habrá mucha gente que dirá, no, la serie es fantástica y no te lo voy a discutir porque la serie está muy bien hecha. Pero claro, yo tengo que hacer la crítica viendo lo bueno y lo malo del producto. Y a mí lo malo que me ha parecido la serie no es de la serie en sí, sino del tiempo que no han tenido. Por ejemplo, Narcos es una serie que tiene tres temporadas, o sea, se tiene todo el tiempo del mundo de desarrollar la historia y de los personajes. También Narcos México es más de lo mismo, tres temporadas y tiene todo el tiempo del mundo. Aquí nos cuenta la historia de Griselda Blanco en seis episodios de una hora. Y claro, como he dicho antes, los capítulos iniciales tienen, vamos, un ritmo frenético. Al igual que todos los capítulos, incluso los últimos. Pero los últimos no funcionan tan bien como los primeros, porque claro, al terminar algo tienes que darle esa pausa para que todo se sienta más orgánico. Y no la tenemos. Y parece en los dos últimos capítulos un sueño loco de Griselda Blanco. ¿Que ocurrieron esas cosas? Pues puede ser, seguramente sí. Pero si le hubieran dado un capítulo más, dos capítulos más para desarrollar ciertas cosas, sobre todo los momentos en cierto lugar de Griselda Blanco, casi digo un spoiler, ¿no? ¿Sabéis? Como que me han faltado capítulos y tiempo de esta serie para no entenderla, sino para disfrutarla muchísimo más, ¿vale? Para saber más de la historia de Griselda Blanco. Creo que me habéis entendido. No digo que sea horrible todo esto y tampoco creo que sea error de la serie, sino error en Netflix de no ponerle más episodios. Y por último, quiero hacer una pequeña reflexión, y es que no glorifiquemos a personajes de series, bueno, que están interpretando a personajes que hicieron cosas malas en el pasado o en el presente. Narcos, ¿glorificamos en su momento a Pablo Escobar con el merchandising, con las camisetas, con sus frases de plata o plomo? Sí, lo glorificamos en su momento. ¿Estuvo bien? No. ¿Por qué? Porque fue un terrorista, básicamente. Mató a un montón de gente en su país y los colombianos, de verdad, estaban hasta los mismísimos de ver la cara de Pablo Escobar en un montón de camisetas cuando iban por la calle. Y con esto quiero ir con Griselda Blanco. Ya que pasamos lo de narcos, pues aprendamos un poquito, ¿no? Que Griselda Blanco fue una mujer que luchó muchísimo, que se hizo un puesto en un lugar donde era impensable por su condición, ¿no? Por ser una mujer, y lo hizo por sus horarios y por su inteligencia, y eso es de valorar. Pero también hay que separarlo porque fue una persona terrible, mató a mucha gente, ¿sabéis? Como madre, seguramente bien, sobre todo al final. Pero, como persona, de verdad, era un demonio, una demonia, en este caso. Así que eso es la reflexión. No os digo que no veáis la serie, verla porque está genial, conocer historias de este tipo, la verdad, es muy interesante. Pero a lo que me refiero, si tenéis que glorificar a alguien, que sea a Sofía Vergara, que, vamos, hace un papel espectacular. Por eso yo a Griselda, a esta miniserie, le voy a poner entre un 8 y un 9. Finalmente le voy a poner un 8 y medio. Me ha gustado mucho el ritmo, los personajes, las actuaciones, el apartado técnico, todo lo que nos ha enseñado, los pequeños easter eggs, los pequeños detalles que tiene la serie. Pero lo que le ha fallado, en mi opinión, es que no ha tenido tantos capítulos como me hubiera gustado. ¿Qué es problema de la serie? No, pero sí es cierto que al no tener tantos capítulos o más capítulos, hace que los últimos, ¿vale?, sean un poco locura y como que te saque de esa historia real que estás bien. O esa es la sensación que me ha dado a mí. Con esto yo ya termino. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, manita arriba, si os gusta mi contenido, veaos el botón de uniros que podéis aparecer al final de los vídeos. Y si no tenéis en ese momentillo, pues nada, suscribiros, que me hacéis un mundo. Y nada, estamos en los 11.000. Hasta la próxima, gente. ¡Ah, Dios! ¡Gracias!